Uber troll, parce, la verdad es que si estaba troll, weón, la verdad que si estuvo troll, weón Ojita y su ojo, vale, 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 si me dio algo con tanta emoción Ay, diosito, chicos, ¿sigues en Perú? ¿Qué tal? Sí, sí, estoy en Perú, voy a vivir en Perú, chicos, voy a vivir en Perú, ¿vale? Los administradores del hotel escuchando los gemidos, no estoy en un hotel, parce, estoy en un departamento que alquilamos aquí en Perú Es que, chicos, ya, yo ya estoy viviendo en Perú, agonías, para los que no saben, yo estoy viviendo en Perú en este momento Me vine a vivir con Mori y con Dead, ¿vale? ¿Listo? Para que lo sepan, retroagonías para los que están por aquí llegando de nuevo al streamsote Vámonos a banear Casi que no lo baneo, parce, casi que no lo baneo A ver, me desanima ver que en la final hay una FK por lo que veo, tú no, parce La verdad, la partida estuvo tan emocionante que vale queso, parcerito, vale queso, para serte sincero Dice, Kaz, haz eventos públicos, es la idea Próximamente les voy a estar mencionando Perros, vamos a hacer un evento en tal lugar Vayan todos, lleven a sus abuelitas, a sus mamás, a sus primos, a sus primas, a sus hermanas, a sus hermanos Al perro, al gato, a todo mundo, los lleven para donde vamos a hacer la reunión Y la idea es que, este, nos unamos y hagamos convivencias juntos y eso, parce, ¿vale? Aquí en Perú Así que yo les aviso cualquier cosa cuando ya tengamos definido algo De momento no, porque obviamente tenemos que primero establecernos bien Evaluar todas las posibilidades que tenemos en este momento Y tratar de afirmarnos con cabeza fría Para ya empezar ahora sí a hacer cosas grandes para todos ustedes ¿Ok? Un Nathan y un Johnson Ay, que lo inclin, yo creo, chicos Si llegamos a late, ganamos Pero el problema que veo es llegar a late en esta partida Vamos a ver Ya vieron el Johnson que me tocó la partida pasada Bueno Johnson Johnson, huevón Johnson, Karen, alga, huevón Dios mío, parce Otra vez, huevón Una vez más lo ha vuelto a hacer el protagonista ¿Se acuerdan del Johnson que me tocó la partida pasada, cierto? Lo tienen en mente al Johnson que me tocó la partida pasada Bueno, ahora van a ver ustedes del otro lado El mejor Johnson de toda la historia, huevón Ese Johnson se va a meter hasta nuestro, hasta nuestro nexo Hasta nuestra fuente Y va, mejor dicho Salimos de la fuente Se mete ahí Nos hace cuatro hijos Nos manda a dormir Adopta a los hijos Después se los come, parce Y los... No, mentiras Así Así de grande El caso es que la agonía El caso es que la agonía esa Va a estar mamadísima Van a darse cuenta, chicos De hecho, más bien me voy a llevar estas botirris de aquí Las botas duras son fundamentales para jugar contra el Nathan Porque me quitan la ralentización También me quitan el control contra el Johnson También me quitan el control contra el Cecilion Así que... Eso Dale Ok Bien, parceritos Uf, qué buen... Qué buen pokeo ahí, chicos La verdad Ay, que se... Parce, que se lo robo, huevón Por un pixel, huevón Por un pixel, parceritos Bien Buen pokeo ahí Excelente, chicos Dos contra uno Y la supimos hacer bastante bien La verdad, parce Ay Ay, parce, chicos Quedó tocadísimo ese Johnson Pero tiene la pasiva Así que bueno Está bien, está bien Producción Ya, ya, ya Listo Ya la producción hizo caso No se preocupen Lo siento, chicos Lo siento Que no tengo imagen De lo ves Entonces No puedo ver Hay veces ¿Qué está pasando? Bien, parceritos ¿Vale? Es eso Ay, chicos Se quedó a nada Ese tamo se quedó a nada Creo que con la ult Uy, pase Lo que se quedó también El Nathan ¡Dios! Se quedaron a nada Y el Johnson Bien Bien Ahora se aprovechó Excelente Me sirve Me sirve Se aprovechó al final La agonía esta Ojo porque el Ceci Creo que venía hacia aquí Y no quiero que me mate ¿Ok? Vamos a ir más para atrás mejor Bien, dejemos lo que pushé De él Tranquilamente Y yo ahorita mato Mi minion aquí Todo relax ¿Listo? Nice Excelente Uy, ojito Buen poquitito Excelente Muy buena, muy buena Muy buena Estamos trabajando muy bien El back damage Excelente posicionamiento Es la clave del clean Lo estamos haciendo bien ¿Ok? Uy, viene Viene el Cecilion Ojito por aquí Uy, se quedó Uy, se quedó mal posicionado Ay Pero no me podía meter más Meterme más Era un delito Era un delito Para mi trabajo De back damage Mira, servía un poquito más Si él se queda Hacer un poquito de oro Pero no importa No importa, está bien No me dejas dormir A mi esposa Con esos gritos Parce Que no se preocupe Parcerito Si no puede dormir Este Uy Bien, excelente Si no puede dormir Te recomiendo Que le des un té De manzanilla Parcerito Un té de manzanilla A tu esposa Y que le digas Mami Repete el flow Te se duerme Si no Le meto un cachimbazo No me tira Se está volviendo salvaje No me tira No, no me enfuren No me enfuren Este No, no, no Le dices Le dices Le dices Este Que se tome el tecito Para que pueda descansar bien Y ya Eso es todo Con un tecito de manzanilla Puede descansar bien ¿Ok? Y le pones unos audífonos O algo así Y ya aparece ¿Vale? Unos audífonos Le dices Que por favor Te entiendan Que estás viendo Un stream Para entretenerte Y que quieres disfrutar Un ratico Por aquí De la comunidad Y eso ¿Vale? Caso apresor Ojito Mejor un té Vale, vale, vale Sí, sí Oye Yo les estoy diciendo Que lo mejor Es el té Parcerito Jamás les diría Otra cosa A lo bien Vas a alcanzar El stream Así de loco Como en yo Uy Sí se va a morir Creo Creo que sí Se va a morir Chicos ¿Este también se muere? Sí señor Buenísima Excelente Aquí chicos Muy buena Ahí el posicionamiento También estuvo Super clean ¿Vale? Perfecto Vámonos Sí lo tumbo Sí lo tumbo Chicos Sería súper bueno Tumbarlo Chicos ¿Vamos? Ah Buenísima Parcero Excelente Muy bien Ahí Tumbar mid Es muy Muy importante La verdad Esta partida Es para ir Con penetración Porque obviamente Hay un tamus Del otro lado Y va a aguantar Muchísimo daño Y obviamente El johnson También tiene escudos Así que está perfecto Ir con penetración Golpe El cazador Lo bueno Ellos no tienen Tanta iniciación Si yo me posiciono bien No tienen tanta iniciación Es súper clave Obviamente Bien ahí Contra ese johnson Ok Ojo por aquí Uh Un bufo Un bufo salvaje Que me puedo quedar Rojita Me lo voy a quedar Creo Uy Se siente Me quedé Bien Buenísima Cuidado con el El mejor johnson De toda la historia Ese johnson Se va a meter Hasta nuestro Hasta nuestro Bien Cuidadito por aquí Perfecto Saludos Saludos Quedó tocadito Quedó tocadito Ese johnson Chicos Le pegamos un muy buen daño Ahí la verdad Bueno primero el filo Desesperante Y ahí si penetración Vale Ahí si rugido maléfico Ahora estamos al minuto 8 Yo no estoy pegando tan duro Pero obviamente Mi daño es exponencial Vale Cuidadito que llega el johnson Ocupado Buscando un lugar Escoberse You didn't have to Crack me off You didn't have to I can never I can never I can never I want nothing Yo 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 Muy buena chicos El daño que estamos teniendo aquí Está siendo mamadísimo La verdad Mamadísimo chicos Cuanto menos A ver ¿Tumamos? Al igual? Si tomamos al igual Creo Get over here Lord ahora Lord ahora Chicos Ya casi que tenemos rugido maléfico ¿Cómo vamos de oro? De oro vamos genial La verdad Se va a morir Se va a morir Se imaginan que me roben el Lord Chicos Parce Donde me roben el Lord Literalmente me pego un tiro En una nalga Juego Vale Ok No sé por qué Prefirieron hacer el Lord En lugar de pelear En lugar Perdón Prefirieron a pelear En lugar de hacer el Lord Pero bueno Cosas Cosas de los parceritos Hay veces que Hacen unas locuras Que no lo entiendo Pero bueno Está bien Con el Johnson Que quiere Para quitarnos el pulso Top Tiene sprint Lo uso ya Entonces Ya sabemos Ahí que Uy Quiero que necesite Dios mío Ayuda Está muertísima Buenísima Excelente daño Bien Buenísima Parce Una triple Se llevó esta agonía Es muy importante Llevarnos la mayor cantidad De torres posible Entre más edificaciones Nos llevamos Mejor Quedó tocadísimo Quedó tocadísimo El Johnson No, está mamadísimo El Bale Chicos El Bale Está literal Mamadísimo El Ceci Es una de las claves De ellos en Blade Y así pues Pácilas Que hombre el Johnson Está muertísimo Nada que hacer Para él Literalmente Nada que hacer Para él Buenísima Chicos Que buen daño Es que Uy Qué buena Eso es Eso es Vale Ojo con el posicionamiento GG chicos GG Esto es toda la torre GG GG Parce GG GG Parce Buenísima Eso es Parceritos Muy buena Chicos Muy buena Vale Vale Bien Excelente partidota Chicos Excelente partidota Esta estuvo muy fina Vamos ahí ya en Leyenda 3 Esta partida estuvo muy fina Parce Le quité la MVP al Al Ay es que lo mataron al final O lo había matado antes No estoy seguro Pero el KDA de nosotros fue perfecto Entonces por eso No la dieron a nosotros Y el push que hicimos en esta No hice más daño incluso que el Bale Hicimos más daño que el Bale El push que hicimos fue insane ¡Suscríbete al canal!